¿Cómo estás Priscila? Buenas tardes. Nosotros estamos en el Parque Ecuador de Concepción para contarles que hoy día acá se realizó una ceremonia donde se entregaron los detalles del proyecto que contempla el Parque Inclusivo. Es el primero de estas características que habrá en nuestro país y que por supuesto está siendo liderado por el alcalde de Concepción. En esta ceremonia también estuvo el intendente de la región del Bio Bio y algunas autoridades como la gobernadora de la provincia y también el Ceremi de Vivienda. Por supuesto no podían faltar ellos, los protagonistas, niños que pertenecen a algunos institutos Down y también al centro de la Teletón quienes llegaron para enterarse en qué va a consistir este proyecto. En datos más técnicos les podemos contar que el cierre del parque comenzó el 17 de marzo, el plazo de la obra es de 209 días y el monto alcanza una inversión de 2.180 millones de pesos. La idea es entonces por supuesto darle a todas las personas y especialmente a los niños la posibilidad de jugar en un lugar tranquilo y donde hayan juegos que se adapten a sus necesidades. Conversamos con las autoridades y aquí está lo que nos contaron. Va a ser un lugar donde las personas con capacidades distintas van a poder compartir con aquellas personas que no tienen ningún problema. Esta es una inversión que está haciendo el gobierno a través del Ministerio de Vivienda y que el municipio de Concepción ha sido un fuerte impulsor en conjunto con las diversas organizaciones que trabajan con capacidades distintas para poder ver realidad un sueño. No nos podemos olvidar de aquellos que tienen capacidades diferentes, que tengamos un parque inclusivo dentro de un gran obra que se está realizando que recupera el parque Ecuador en su totalidad como pulmón verde de la ciudad que recobra y pone en valor las estatuas y la historia de Concepción. Ahí podíamos revisar algunos detalles de lo que va a ser este primer parque inclusivo de nuestro país. Lo otro que también tenemos que consignar tiene que ver precisamente con un conflicto que se está produciendo porque si usted ha venido al parque Ecuador bien sabrá que hay muchísimos automóviles que se estacionan en el lugar. Entonces también se está ocasionando un problema y con las personas que los cuidan dicen que son 12 trabajadores informales que temen por lo que va a pasar con sus trabajos durante estos días. Ahora el alcalde de Concepción hacía hincapié, decía no hagamos polémica con este tema y él señaló que ya hubo una reunión con ellos en el municipio de Concepción el jueves pasado para intentar aclarar qué es lo que va a ocurrir con ellos. Es donde por supuesto la idea es reubicarlos en otros trabajos para así no empañar este importante proyecto de inclusión que se está liderando acá en la capital del Bío Bío. Priscila.